El haber vivido durante siglos en la corte de los emperadores chinos, lo ha convertido en uno de los perros más aristocráticos, siendo su carácter una confirmación de ello. Afectuoso y fiel con el propietario, el pequinés es, sin embargo, obcecado, frío, poco expansivo e incluso arisco con los extraños, poniendo de manifiesto su altanería incluso frente a otros animales. Vive perfectamente en la casa aunque el calor y la sequedad excesivos, durante el período invernal, condicionan de manera determinante el desarrollo de su pelaje. Aunque el nombre de pequinés se le dio a finales del renacimiento, este perro es criado en China desde épocas muy remotas. Su raza se originó en el cruzamiento de un antiquísimo perro, el pal, muy querido por las antiguas dinastías chinas, con el tibetano Lhasa. Durante muchos siglos, el pequinés se constituyó en el perro exclusivo de los emperadores chinos, y se aplicaban penas muy severas, que incluían la de muerte, a quien robara o matara un pequinés. Gracias. 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 Gracias.